¡Qué pasa chavales! Ya estoy aquí en un vídeo más Después de un mes Sí, he estado, bueno, eso está un mes Bastante liado, como veis estoy en otro setup Me he mudado, ¿vale? Una vez más Y bueno, próximamente también habrá otra mudanza Pero más adelante, ¿vale? Así que bueno Dicho esto gente, os voy a traer un macito Para, bueno, acabar la temporada En lo alto, que lleguéis a campeones definitivos y tal Y también, bueno, pues vamos a comentar La nueva actualización que hubo Hace poquito, ¿vale? Perdonadme este tipo de inactividad Voy a intentar volver ahí a la normalidad, ¿vale? Como siempre, intentando subir vídeos De mazos bastante buenos, así que nada Vamos al lío gente, os voy a enseñar el macito Bueno chavales, pues Aquí estamos ya, ¿vale? Os voy a enseñar el macito Que es este, a mí me flipa Os lo juro, y bueno, vamos a darle ahora Que llevo bastante días sin jugar Y vamos a llegar a campeones definitivos Bueno, no llegaré en este vídeo, evidentemente Porque todavía me queda un huevo, pero este mazo Es increíble para llegar a campeones definitivos, ¿vale? Y bueno, como bien veis en la actualización han metido Lo del Lucky Drop Todavía no he probado nada para verlo aquí En primicia con vosotros, ¿vale? Y... y bueno, pues nada Vamos a jugar Primero las recompensas son tres coronas Después otras tres Y después un Lucky Drop Así que vamos a darle Y a ver qué tal se nos da Este es el macito Me falta por mejorar esto al máximo Que bueno Tengo unas cuantas cartillas Pero estoy mejorando cartas para jugar en guerra Bueno, pero de hecho Este no estaría mal Así que voy a mejorar esto Vale Dicho esto, gente Va aquí No me pongas ahora con el peluche Por favor, te lo pido Lo del perro este Bueno Vamos a darle, gente Vamos al lío Vamos al lío A ver qué tal se nos da Yo, la verdad A mí me gusta muchísimo Este mazo Y siempre se me ha dado bien Así que vamos a darle Y veamos Vale Lo primero Vamos a tirar aquí esto Chispitas No me gusta esto Porque no tengo los reclutas en ciclo, tío Y me falta todavía un poco Vale Esperar esto aquí Vale Ahora tiramos La habilidad Bien Uf, esto es perfecto A ver si por casualidad Ah, sí Me da la hostia Vale, no pasa nada Vale, bueno De primeras No está mal De hecho Voy a hacer esto, eh Está al nivel 13 Pero, o sea Este tío debería ser free win ¿No? Básicamente Vamos a esto aquí Nos tira flechitas ¿Qué nos vas a tirar ahora? Minipeca, vale Esto lo defendemos Con el paquete real Perfecto Perfectoa Y bueno Ahí ves Al gatete Ahí está Al gatete Que le he puesto ahí Como una valla Para que él pueda ver Por el patio y tal Como tengo un patio interior Cuidado ¿Dónde vas tú? Con la princesa Y a él pues le encanta Subirse ahí A ver los pajaritos Y todas esas cosillas Nada Cosas de gatos Digo yo Vale Voy a tirar 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 la máquina voladora Tío Seguramente me tire chispitas Atrás Vale Vamos a tirar La reina Que era Vale A esto sí que le voy a tirar Los reclutas Va aquí Venga Tu padre hijo No has tenido tiempo No has tenido Vamos a tirar esto aquí Para no tener que tirar La habilidad Bien Es que me encantan Los reclutas Para defender Tío Los chispitas Son god Amigo Son god Ahora habilidad A ver si me da tiempo No me da tiempo Bueno me devuelvo el elixir Así que Ok Ni tan mal Ni tan mal Mi gente Estamos on point Por cierto Después de este vídeo Me tengo que ir al gym Cagando Hostia Es que está haciendo el gato Por dios Rocky Si mírame Porque No Oh shit Esto me va a doler Un poquito La defensa yo creo A ver No pasa nada Va Tiene flechas Pero Esta hostia Se la tiene que comer Al menos Bien Aquí Ya vale Tu padre Vale Tenemos el paquete Realmente no me preocupa esto Voy a tirar aquí esto Vamos a tirar esto aquí Le voy a quitar el peluche Al perro Porque no es plan De que estéis escuchando El pipí todo el tiempo Vale Ahí está Vale Y ahora se lo doy Tranquilos Ahora se lo vuelvo a dar Lo que pasa que Claro En pleno vídeo Pues como que no es plan Que estéis escuchando El pipí todo el tiempo Miren Miren Como voy a buscarlo No Ahí no Mamón Vale Voy a tirar esto aquí Para que me atenga eso Y de hecho Si me tira el chip A la izquierda Le tiro esto aquí Vale Me tira eso Seguramente me tire flechas Esto me revienta Pues GG Me tira esto y esto ya Vale GG Ganamos la partida Maravilloso gente Bueno Me veis con esta manga Porque estoy Últimamente jugando al Valorant Y Para que no se me pegue A la mesa Pues me pongo una manga Vale Aparte queda de locos Vale A ver Lucky drop Vale Bien Perfecto Ram Y sigamos Creo que se debería No El Clash ya no se está escuchando Creo eh A ver No se está escuchando el Clash eh A ver Creo que a lo mejor tendré Quitado el sonido Ay Tengo quitado el sonido El juego Ahora lo pongo Vale Perdonadme No me odiéis Así me escucháis a mi hablar Ya está Es lo que hay Bueno También un poquillo ahí De musiquilla De fondo Vale Eh Princesita nivel 13 Ok Eso no es problema Tronquito aquí Perfecto Una torta Bien Otra más Bien Eso lo voy a dejar tío Vale Vamos a dejarlo Vamos a hacer la contra Y listo Espíritu Bueno Me va a tirar la princesa Aquí aproximadamente La cuestión Es que no tengo nada Si tuviera algo para matar La acción Bueno Bueno Yo encantado De que me hayas hecho eso Vamos a prepararnos La habilidad Vale Coetazo Ok Tenemos vía libre Para esto y terremoto Ahora Así que ni tan mal Estamos muy bien Ahora mismo Vamos a tirar la máquina voladora Aquí para ganar un poquito De elixir Vale Eso es perfecto Absolvemos un poquito De daño Sin problema Bien Y ahora Y ahora atacamos con esto Y el terremoto Uno Dos Vale Hacemos así Vale Van Van Y esto Está haciendo bastante daño Y la máquina voladora Se la traga también Perfecto Mira la máquina El daño que le está haciendo La máquina ha sido perfecta Vale Bien Bien Hemos sabido ahí Muy bien Cuanto elixir tenía el rival Tenemos aquí el tronquito Perfecto Lo que aguanta el caballero Gente No es ni medio normal Lo que aguanta el caballero Tío Tengo tanto pelo Que Lo de arriba me lo tapa Tío Tengo ya que Que cortarme un poquillo el pelo ¿No gente? Un poquillo nada más Vale Seguramente me tire ahora El Bueno Me he tirado un terremoto Tío Me he tirado un terremoto Hago daño Ciclor tronco Perfecto Nah Esto es perfecto gente Ahora estará cagado Querrá tirar el cohete Ta 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 Vamos a tirar los reclutas Vale Esto saldrá a la medida de ahora No Que suerte Vale Tiramos esto 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 aquí Pues no se Se ha rendido No se ha rendido O si Bueno Le conseguimos las dos coronas Ni tan mal Ojo Le conseguimos las tres creo Las tres Las tres Bien chavales Bien Conseguimos las tres coronillas Let's go Let's go Let's go Vamos a recoger esto Ahí está Bien Vale Pues sigamos gente Vamos a darle Vamos a darle Si es que ya estáis viendo Que el mazo está Para arriba Y no para Perfecto Vale Vamos en contra de Candy Good luck Vamos a tirar esto Por aquí Bien Vale Bolitas Birrillos Ok Y tirar esto aquí Para matarlo Y que no me golpe nada En torre Y así Bueno Ciclamos un poquillo Vale Tenemos la reina arquera No sé si tirarle aquí Voy a tirar un terremoto Sí Vale Si lo podemos matar Con el tronco Esto es perfecto Tira la furia Mini peca furia Tío Pero what the fuck Vale Esto no debería ser Ningún motivo de problema Sinceramente no sé Qué tipo de mazo tiene Vale O sea Es muy extraño No sabría deciros Esto aquí Bien Vale Perfecto Mi gato ahora quiere ir al arenero Maravilloso Como están yendo los animales A darle por culo Justo cuando me pongo a grabar el vídeo Después de un mes Si es que tiene telita Bueno un mes no sé En más o menos 29 días creo No me lo digáis Vale Dejadme en los comentarios Qué tipo de vídeo queréis ver Vale También tengo pensado subir Otro tipo de juegos Vale Siempre lo digo Y nunca lo hago Pero Últimamente Me está dando mucho el gusanillo Por el valor Y la verdad que me está gustando Muchísimo Así que Seguramente Cuando ya sea un poquito mejor Vale Estén algo tipo Diamante o así Pues le dé Así que A subir vídeos ¿Vale? Rocky cállate hijo mío Así que eso Apoyar ahí con un like Gente Una suscripción Que se agradece muchísimo Ojo a esto Ojo a esto No voy a esperar Voy a tirar esto aquí mejor Dale una hostia Buenísima Buenísima Vamos a tirar la máquina voladora Seguramente me tire la bola de fuego Pero bueno Tenemos vía libre Epa 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 Uf Esto es mucho daño No me esperaba ahí La verdad Aunque bueno ¿Puedo tirar esto aquí ahora? Y esto debería hacer bastante daño ¿No? Voy a tirar los esbirros Pero igualmente El daño Se lo zampa entero ¿Eh? Vale Bien Oye ni tan mal ¿Eh? Vamos a tirar aquí ahora Un terremotillo Perfecto Ojalá me he deparado otra habilidad Dime que sí Yes Creo ¿Vale? Creo que esto va a ser torre ¿Vale? Con lo cual yo voy a atacar Bueno creo Claro que sí Es torre Voy a tirar esto ¿Eh? Por si acaso Gente Por si acaso ¿Eh? Para asegurarme Que no me daba tiempo Tío Voy a tirar esto aquí Y que golpee la La pasiva En torre Perfecto Buah Qué mal Ha tirado eso Eso no debería haberlo tirado ¿Eh? Porque teníamos Reclutas Bola de fuego Nada venga Acaba de perder la partida ¿Eh? Encima tengo aquí Los reclutas Evo Espitas ahora No Me lo puedo creer Que me haya dado Bueno no pasa nada Bueno espérate 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 Que sí puede pasar Espérate que sí puede pasar Porque no tengo nada Ahora en ciclo Vale Eh Buah bro Vale 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 Está bien Está bien Gente Lo hemos sabido Solventar Bastante bien ¿Eh? Vamos a meterle presión A saco ya Ciclando ahí Pan 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 Me va a tirar bola Pan Tenemos aquí esto Porque va a tirar cosillas Vale Mira 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 esto Esto debería golpear en torre No 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 golpea en torre Ni pa atrás Oh sí sí golpea en torre GG Bien Coño que me da Bien chavales Bien Ganamos la partida Let's go Let's go Let's go Oye pues ni tan mal No me gusta Me gusta Vamos a darle otra Mira mira el lucky drop A ver que nos sale Dale 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 Como que raro No voy a hablar ¿Vale? Al respecto Porque yo estoy viendo A mucha gente Que le ha salido Un triangulito De esto De evolución Y a mi me salen 200 tokens De esos De comunes ¿Vale? Así va la cosa Así va la cosa Así que bueno Gente Yo desisto Yo desisto La verdad Desisto 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 Porque es que no No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Que me salga a mi 200 tokens De estos de comunes No 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 tiene sentido Anda hombre El malfario Que tengo yo No es normal Pero bueno Vamos a ver Vale Nos tira El baby dragon Vamos a tirar Esto por aquí Por detrás Porque no tengo Gran cosa Tampoco ¿Tendrá el sabueso Gente? Dale otra Anda Porfa Perfecto Voy a tirar esto Aquí ¿Y habilidad? Vale Esto le voy a tirar El tronco Mejor Vale ¿Podría haberle tirado El paquete Que no reciba daño? Sí ¿Pero para qué? Prefiero guardarme Esa gota de elixir Que es importante A lo tonto Y esto Para defender En todo caso Viene muy bien Así que bueno A ver Nos tira eso Ok Vale Muy buen daño Es que todavía No sé realmente Que mazo tiene ¿Tendrá gigante? No, no, creo Sabueso Esto es un sabueso De manual Creo Esto es un sabueso ¿O no? Es que con bruja Con bruja No tiene sentido El sabueso ahí A ver Vamos a tirar La firecracker Aquí Oh Oh Mamá Cuidado Que se me puede venir Vamos a tirar La habilidad aquí A ver si nos golpea Pa, pa Uh Let's go Vale, vale, vale Bien, bien, bien Chavales Lo hemos salvado Lo hemos salvado Eso va a golpear En torre Perfecto Me gusta ¿Me da tiempo Otra habilidad? No ¿Qué? Claro Porque sabe Que no tengo Muchas cartas aéreas Vale Vamos a tirar Esto aquí Ignora lo de la derecha ¿Eh? Este quiere Tirarme torre A saquísimo ¿Qué? Bueno, no tiene nada Para la lanzafuegos Nah, este estado net Como no tenga nada Para esto, gente Como no tenga nada Para la lanzafuegos ¿Me va a tirar el hielo? Ahí está Lo sabía Bueno No hay problema Un golpe Y se acaba la partida GG Bien jugado Buena partida, hombre Thank you Muchas thank you Vamos ahí, chavales Let's go Let's go Se ganó Se ganó Perfecto Muy bien La verdad que Bastante bien Me gusta Y ahora de la torre Me saldrá de la reina arquera Que la tengo maxeada Y no del cañonero ¿Verdad? A ver Venga Me ha salido del cañonero Bueno ¿A qué nivel lo tengo ya? Al 12 No me queda Así que nada, gente Ya sabéis Si me queréis apoyar, gente Tenéis que venir aquí Antes de comprar ofertillas Y tal O lo que sea Ponéis el código Soking Y así me estaréis apoyando En cada compra que hagáis ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Recordad que podéis apoyar Suscribiendos Dejando un me gusta Un comentario Apoyándome con el código Y nada Espero que os haya gustado Y si queréis más vídeo Dejádmelo ahí Nos vemos En el siguiente Chao